Y aunque el efeméride no ha sido proclamado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas, este 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático. El objetivo es alertar a la comunidad mundial acerca de los efectos nocivos y devastadores del cambio climático en el planeta. Aquí en el país, el ministro de Agricultura indicó que ha vivido en carne propia las consecuencias de este calentamiento global. Y como nos cuenta Janet Fernández, expertos en el tema también se refirieron al tema. El grave problema del cambio climático está afectando a todos los países y en específico a los que están en la cuenca del Caribe, como es el caso de República Dominicana, donde cada año tormentas y huracanes provocan pérdidas importantes, así lo dejó saber el ministro de Agricultura. Recibimos a la hora con apenas 15 días de ver el Estado del Gobierno. Luego recibimos tornados recientes, un frío importante, mucha lluvia, alguna sequía, todo esto lo hemos pasado. Tenemos que no ser reactivos, sino proactivos en la manera de poder prevenir los riesgos antes que tener que intervenir, quizás con algunos lamentos que pudiéramos tener, justamente por la poca costumbre que tienen los agricultores de asegurarse. Sin embargo, una cuarta parte de las emisiones de gases invernaderos es causada por la agricultura, al igual que los sectores eléctricos y el transporte, quienes según el geólogo Osiris de León, deben tomar medidas urgentes para modificar los métodos que han implementado hasta el día de hoy. Comenzando con la industria eléctrica que tiene que migrar desde los combustibles fósiles tradicionales hacia las fuentes renovables, solar, eólica, hidráulica. Pero igual tiene que estar el sector transporte priorizando vehículos más efectivos, que tengan menos emisiones y los vehículos eléctricos. Y en tercer lugar, la industria agrícola tiene que depender menos de esos medios donde hay mucha descomposición de materia orgánica. Necesitamos leyes que puedan compensar los efectos del cambio climático y una de ellas es aumentar la riqueza de las naciones, aumentar la transparencia en el gasto público y trabajar con la vulnerabilidad de la gente. El tema del cambio climático es un desafío para el liderazgo político global y eso incluye la República Dominicana que es signatario de la cumbre de las partes. Y en los próximos días, los funcionarios de los países tendrán que viajar a Egipto para un nuevo encuentro que se firma cada año, pero que no se cumple a juicio del geólogo Osiris de León. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro. Gracias.